Hola que tal amigos y amigas, nuevamente por los lados de la península, esta vez salimos con Manuel, Manuel Sánchez que organizó la salida por la península va a ser un poquito diferente, ha estado lloviendo bastante, entonces tuvimos que cambiar un poco la ruta, pero igual vamos a pasar rígitos, vamos a hacer cosas vacilonas entonces, de momento está haciendo buen clima, está lloviendo en las tardes, noches y nada, vamos a ver que pasa hoy, nos vemos más adelante esta pasada, que bonita, la parte del mar voy, voy, voy te voy yo al piso, yo que buena corriente, lleva esa a ver si me escucha, está cuidado porque hay un puro barrial en la curva ¿como? vamos a ver si está makasando, ¿verdad que pasa? yo quiero pasar Otra el peso meta la cadera, meta la cadera ahí, empújala ahí va suave, suave suave, suave para ver como estamos ahí vamos a tener que hacer otra vez un poquito para atrás no, ajá eso ahí ajá, estamos bien, estamos bien vamos a ir en esa piedra sacarla ahí va a estar difícil una hora después miren ¡No sirve para nada! Ahí va bien, ahí va bien ¡Está bajito, está bajito! ¡Ahí recto, recto! ¡Ahí, perfecto! ¡Para allá! ¡Para allá, exacto! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Recto, recto! ¡Ahí donde viene, recto! ¡Ajá, buena! ¡Esa es! ¡Para allá, exacto! ¡Para allá! ¡Para allá, recto! ¡Está bien, está bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Llévela! ¡Buenísima! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ahí, ahí, ahí, recto! ¡Ahí recto! ¡Para allá! ¡Esa, esa! ¡Ahí recto, ajá! ¡Recto! ¡Ahí recto, ajá, recto! eso recto, recto, recto y 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 ahora dimosé todas las cámaras y 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 está sobrado el viejo esa es 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 ¡Suscríbete al canal! Yo le dije que ocupo hacer trampas yo, ocupamos ayuda a algunos Le pasó lo mismo que a mí ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Esa la tiene muy arriba! ¡Ese es el gas que hay que llevar ahí! ¿Qué? ¿Ocupa que me quede ahí en el medio río? ¿A atajarlo? Sí, obviamente ma, esto es una leva Si no pasa lo desconozco como compa ¡A la puta! Tranquilo, tranquilo ¿Ahora qué? Ya hay que mejorar, eh, si empujada ¡Apá! 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 ¡Ay, yo le eché la sal! ¡Yo vacilándolo, güedón! ¡Claro! ¡Apá! ¡Apá! ¡No es culpa mía! ¡Hijo de puta! ¡Ya hay huevo, pero ahí! ¡Ese sí sabe cómo... ¡No es más bien! ¡Hoy sea perro! Venga, le ayudo ¿Alguien al frente, aquí? ¿Listos? Mejor de aquí, vea, alguno del otro lado, aquí De aquí, del tubón, abajo Ajá Una, dos, tres Está en marcha, sí, para que no se vaya Ok ¿Quién me la pasa sexta? ¡Ponga, ponga! ¿Alguien le mete a sexta? ¿Le mete a sexta? Ahí sí Ahí va, ahí va ¡Quítese, quítese! A ver que la deje encendida un ratito ¿A dónde me dejó la moto? La moto suya está del otro lado ¿Ya? Está del otro lado Mira, la dejele ha 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 Delegal viejo, delegal, está atrasando viejo Viejo, venía atrasando en el río Venía atrasando en el río Venía atrasando en el río